en el Congreso de la República. Entre tanto, uno de los 18 ponentes de la reforma a la educación superior que inicia mañana su discusión en el Congreso de la República le contó a Telepaís que apoyará la anulación del proyecto ya que no cuenta con el respaldo ni de estudiantes ni de rectores e incluso es rechazada por algunos sectores de la sociedad civil. El parlamentario argumentó que es falso que la elaboración de dicho proyecto haya sido consultado con el sector público educativo. El representante Carlos Amaya, el más joven de la actual legislatura es uno de los 18 ponentes de la reforma a la educación superior que mañana inicia su trámite en la Comisión Sexta de la Cámara. Amaya considera que la iniciativa debe ser retirada pues no fue concertada con los actores del sector. Yo creo que es sabio que la ministra en un acto democrático diga, bueno, retirémoslo, creemos una constituyente universitaria más que es un ejemplo para el mundo de que aquí las cosas se hacen bien y el presidente Santos tiene toda la legitimidad de sentar a hacerlo con los estudiantes y profesores y rectores y después de seis meses o cuatro meses un semestre de discusión y ese ejercicio democrático lo radicamos al Congreso y ahí sí lo respaldamos con todo y lo sacamos adelante. Esta polémica modificación de la ley 30 que ha sido objeto de marchas, manifestaciones e incluso enfrentamientos no responde a una verdadera transformación de la educación superior asegura el representante. O sea, si se pretende entrar 100.000 estudiantes nuevos en la universidad pública de los 630.000 nuevos cupos que quieren aumentar pues como dijo, va a ser, hermano, algún pupitre habrá que comprar y algún tablero habrá que comprar y algún profesor habrá que contratar y algún laboratorio habrá que comprar un computador y no hay recursos para eso y sin eso no hay calidad. Al primer debate en la Cámara asistirán los representantes del gobierno, estudiantes y rectores quienes expondrán sus radicales puntos de vista. Las grandes universidades que tienen buenos recursos van a tener buenos docentes, buenos laboratorios buenos resultados, grupos de investigación producción científica y las pequeñas apenas van a tener para darle clase a los estudiantes y chao. Este jueves se tiene prevista una nueva manifestación de estudiantes en contra de la iniciativa a la que asistirán representantes de todo el país.